Y ya se han abierto las puertas para el concierto de Harry Styles, el cual se presentará hoy en el Estadio Bicentenario de la Florida. Muchas de las fanáticas y los fanáticos ya han llegado al lugar. Valeria Carrasco está ahí y nos cuenta y nos muestra los detalles. ¿Cómo estás Valeria? Así es. Harry Styles se presenta el día de hoy aquí en el Estadio Bicentenario de la Florida con su gira Love on Tour, lugar en el que también se presentó la cantante británica Dua Lipa el pasado septiembre. Muchos de los fanáticos ya se encuentran en el recinto ansiosos por escucharlo en vivo, ya que este es un concierto que se reprogramó desde el año 2020. Hablamos con las fanáticas para ver qué esperan de este concierto. Pasemos a ver qué nos dijeron. La verdad es que ninguna de nosotras pierde la esperanza, así que ojalá verlo de cerca. ¡Te amo Harry! ¡Te amo Harry! ¡Harry! ¡Harry! Que sea la mejor noche. No he dormido nada, pero que Harry lo dé todo, vamos a darlo todo. Y amo mucho a Harry. Se hace un llamado, por supuesto, a concurrir a la hora indicada y también a respetar las filas para así evitar atochamientos, además de evitar incidentes ocurridos, por ejemplo, como el primer concierto de Daddy Yankee. Es por eso que la productora, en conjunto con la municipalidad, han tomado ciertas medidas como mayor fiscalización y también mayor control de los asistentes. Solo van a poder acceder a esta zona los residentes del vecindario, lo que implica también seguridad para los mismos vecinos, y no podrán entrar nadie más. A todas las fans de Harry Styles les pedimos que esto va a ser un hito importante, que puedan disfrutar, pero que tratemos de pasar esto en armonía. Aún así, el llamado, por supuesto, es que a la gente que vaya a concurrir durante la tarde a este lugar, es que lo hagan en transporte público para así evitar atochamientos. Las expectativas, por supuesto, de este concierto son sumamente altas y estaremos a la espera ante cualquier novedad. De todas maneras, Valeria, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Nos vemos.